Por amor a tu amor lucharía Por amor a tu amor no me cada día Por amor a tu amor no la vida Por amor a tu amor no hay más lo que digan Y si no tengo otra salida Que me salte escondida Será pura nuestra guarida ¡Camila! ¡Ven a caer en este momento! ¡Tú, mi carico! ¡No saben que son que van a estar por mi familia! Lourdes, ¿qué es? La novela, la mamá tan buena Bueno, eso dicen, no, la mamá buena y la abuela también La abuela Sí, pero cuando se portan mal soy peor que tu mirada Es terrible, es estricta Ah, totalmente ¿Qué le va a pasar en esta temporada nueva? Ay, pero ¿por qué pregunta? Porque primero tienes que mirar la novela Es que no, es que hay demasiadas cosas nuevas Hay muchas cosas nuevas, hay muchas historias Suceden situaciones que van a querer Que llegue al día siguiente para que la vean Para que ella, el siguiente capítulo, el siguiente capítulo, el siguiente capítulo De una vez Bueno, es lo que me sucede A mí me entregan los capítulos ¿Ya? ¿No? Los leo y llego al día siguiente y les digo No hay más capítulos, no No, faltan dos días, faltan tres días Así nos van entregando los capítulos de a pocos, de a pocos Pero termino de leerlos, mire y digo Pucha, si así me pone a mí ¿Cómo será a los televidentes? Me muero Hay hartos personajes nuevos Con nuevos matices Que estoy seguro que la familia peruana va a estar fascinada Y no lo digo por un tema simplemente comercialesco O comercial Es que es así Está muy bien Son tres guionistas Son dos excelentes actores ¿Qué más se puede pedir? Además, con una infraestructura de lujo Increíble, Estubar ¿Qué más se puede pedir? Leslie Estubar, Luciana de Sousa Así es, ¿cómo están? ¿Cómo viene la segunda temporada? Ay, viene buenísima, viene buenísima Viene con mucha comedia, también con mucho suspenso Vienen varias malas malas O sea, yo no soy la mala Pero yo no soy la mala No Vienen unas malas 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 de verdad Este, y bueno, Luciana nada Solamente es la chica pesada que trata de evitar A toda costa de que De que su hija esté con Marco Pero por lo demás ¿Por qué no le gusta? Pues para su hija Quiere que esté con un abogado, con un médico ¿Qué voy a hacer? Así es ella ¡Qué pesada! No va a estar con un mecánico A menos que sea mecánico de la Porsche Si no, no Si no, no Claro, imagínate ¿Y la familia Sousa cómo va a empezar? La familia Sousa va a ir creciendo también mucho Va a crecer y crecer Este, está muy buena Está muy buena Lo que sí, me peleo ahora menos con Con mi archienemiga, María Elena Me voy a pelear menos Eso es lo único que me da pena La quería destruir, pero No, ya en esta temporada No, no, no No chocamos mucho ¿Están dando las paces? Un poquito Ay, sí, un poco Cada uno por su camino Sí, sí me da pena Pero ya tenemos que meternos un encontrón En cualquier momento En cualquier momento pasará esto En cualquier momento, sí ¿Cómo se siente regresar a Bayma y la quinceñera? Ahora todo por la fama Ah, súper chévere Súper chévere Y la segunda temporada va a estar buenísima ¿Qué le pasa a tu personaje en esta segunda temporada? Pregúntate al revés ¿Qué no le pasa? ¿Qué no le pasa? ¿Por qué? Tiene mil y un problemas O sea, mi relación con Karina Con, con, que es, este, Cristina Con Leslie, que es Luciana Con mi hija Camila Camila La empresa en sí mismo Empiezo a tener muchos problemas Muchos problemas A tener que tomar decisiones muy fuertes A tomar decisiones De arranque De cambio de vida Que son muy fuertes ¿Y eso empieza así de frente? De una De una Empieza Esa desde que lanza al aire Es una delicia Porque realmente De los personajes De la serie Yo he sido Creo que muy afortunado En tener una historia Tan rica de hacer Porque tiene muchos matices No solamente el matiz de familia El matiz de padre El matiz de Bueno, de un hombre Que se enamora De una mujer más joven que él De tener un matrimonio Lo que sucede con un matrimonio Cuando haces esas cosas Y cómo pones en riesgo Tu trabajo también Interesante Va a estar súper interesante ¿No? Además vas a ver El carácter de él Que es súper fuerte La familia se va a ver En un bastante desaprieto Pero esta temporada Va a ser muy difícil Y es solamente Esto hasta O sea Imagínate Estamos hablando De toda la segunda temporada Y lo que ha sido maravilloso Es poder juntar todo el elenco Que eso fue Una bendición Yo estaba en Colombia Me trajeron para esto Y bendito Dios Genial Bendito Dios Pudimos coordinar todo Flavia Laos Que es Camila Ha regresado a BBQ Todo por la fama Sí, acá estoy Va a estar súper buena La segunda temporada Así que se las recontra Recomiendo Ya saben El 6 de diciembre Ahorita La próxima semana Sí, la próxima semana ¿Y qué le va a pasar a Camila Esta temporada? Bueno, Camila se escapa Va a tener muchos baches Que son Obviamente su familia ¿No? Sus papás Pero bueno Siempre El amor triunfa ¿No? ¿Crees? Sí Creo que sí Pero también va a haber un problema Que no se lo van a esperar Y que No Me parece que es con la boca abierta ¿Con quién? Dime, con la familia Con el novio Con los dos Con la familia y el novio A su madre Oye, Playa ¿Y tú? ¿Qué hiciste en tu quinceañero? No, yo me fui de viaje ¿En serio? Yo no hice quinceañero ¿Por qué? Porque no Prefiero pasar mi santo en un viaje Más días Con tus amigos Claro, con tus amigos Y en el reality Tú vas a entrar ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Camila en el reality? Bueno, a ella le encanta bailar Le encanta cantar Entonces va a demostrar su talento ¿Y sus papás la apoyan o ya no? Sí, ya la apoyan De todas maneras ¿Y qué le va a pasar a Andrés Esta temporada? O a Marco A Marco Marco se escapa con Camila Que es el personaje de Flavia Laus Así es, van a luchar por su amor Pero ahora vamos a ver Si es que la familia los llega a encontrar Pero igual, también les adelanto Que hay nuevos personajes Nuevas enamoradas Por ahí para distintos personajes No sé si para Marco también Cabe recalcar Y bueno Y muchas cosas Muchas aventuras nuevas Que van a pasar en esta temporada ¿No? Wow, qué emocionante Qué emocionante Yo me imagino ¿Cómo van a ser escaparse De los papás de tu flaca? Eso tiene que ser algo organizado Algo planeado De hecho Sí, pero también pasarla ya Fuera de Lima Porque nos escapamos Es cierto Fuera de Lima Pero igual ahí Va a ser una aventura total Que le va a gustar a todas las chicas Pero no lo vayan a imitar Pero sí es lindo ¿Y cómo va a ser La relación con tu hermana En esta segunda temporada? Marco todavía sigue siendo Una persona muy estricta ¿No? A raíz de bastantes cosas Marco va a tener Un cambio de 360 grados Un cambio Personaje Perfil Ya Pero van a Ya más adelante Se van a dar cuenta Pero siempre va a estar estricto Con todo lo que haga su mamá Y con todo lo que haga su hermana Como que no le va a parecer Como que es El centro El núcleo El maduro de la familia Y no da su brazo a torcer No va a dar su brazo a torcer Y no Porque ya tenemos a Viviana Ya que es la loca Con la mamá Es un complot Pobrecito Con la par de locas Que te han tocado Sí, la verdad que sí Pero bueno A ella me comunico con la abuela Que me apoya bastante Excelente Esperaremos ver a BBQ Todo para la fama Así es Katia, ¿cómo nos? Cuéntame de tu personaje En la novela Ay, bueno Fabiola es una mamá clásica Una mamá gallina Bien pendiente de las hijas Pero que le pasan cosas Que no se espera Que hacen Que digamos Que se cuestione un poco El tipo de mamá Que es Tiene montada No te puedo contar Pero que la sobrepasan Hay cosas que la sobrepasan La historia se le empieza a complicar La relación con las hijas Que es tan bonita Durante toda la primera temporada También se complica Entonces tienen un montón de red Sí Pero digamos Es una familia Que de base Tiene mucho cariño Mucho amor Así que Yo espero que superen Todas las dificultades Y apoya a su hija ¿No? Siempre apoya a su hija A las dos Pero En algún momento Les falla un poco Entonces Eso crea un poco de conflicto Eso va a estar bueno de ver Creo Sí, va a estar bueno No va a estar bueno Sí Aquí no todos los buenos Son monos Ni todos los malos Son malos Eso es bacán Somos seres humanos Así es Así es Así es Francisca Heronzo Hola Cuéntame de tu personaje En Me Baila Quinceañera Todo por la favor Bueno Hola a todo mi público De Agenda.p Voy a comenzar Diciendo De mi personaje Mi personaje Se llama Cintia Es una niña muy alegre Un poquito Que hace travesuras Regisita Sí, muy curiosa Y que ahorita En la primera temporada Está con leucemia Con una enfermada Un poquito grave ¿Por qué? Este, porque se enferma Sí, se enferma La niña más humilde ¿No? Pero ahí vamos a ver Qué pasa, ¿no? ¿Y ella tiene hermanos O es hija única? Tiene una hermana Que es la protagonista Que es una quinceañera Que es Alessandra Fuller Y ella, sí ¿Sí? ¿Se llevan bien las hermanitas? Sí, nos llevamos súper bien, ¿no? Pero ahí vamos a ver Cómo cambia, ¿no? La relación ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La segunda temporada Tienen que verlo Tienen que verlo Chao Chao Bueno, Luis va acá Alex Fuller Rosy Rosy Y Sergio Sergio ¿Qué son? No, Dios Claro que sí Y contentos, la verdad Porque en esta temporada Se vienen muchísimas sorpresas Y muchísimos conflictos ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La realidad contra el amor De esta pareja Va a haber un conflicto muy grande ¿Por qué? Bueno, porque Porque no todo es feliz En la vida Felicidad No todo es rosa Bueno, mi personaje Lo sabe bastante bien Porque le pasan un montón De adversidades, digamos Y tiene que tratar De superarlas Pero Yo creo que De alguna manera Encuentra ya la felicidad Y ese camino de luz Cuando encuentra Su caballero novio Ay, qué lindo Un chico trabajador Honrado Hasta que Siempre hay un hasta que Hasta que Siempre hay un pero Encontramos a Un compañero cejas Que lo puede ver por allá ¿Está por ahí? ¿En plena entrevista? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo, míralo Ahí está Se hace loco Se hace loco Él es el conflicto Él es el conflictivo Él es el que hace Que toda nuestra relación Se comience a derrumbar Lo trágico es que Es mi hermano Y es alguien Que ha hecho algo Muy malo En contra de Rosy Entonces La gente que sigue la novela Está súper al tanto De lo que ha pasado ¿En qué nos hemos quedado? ¿Tú lo vas a confesar por fin? Esperemos que sí Yo creo que Yo, si fuera Rosy Diría que confiese Yo soy la víctima Yo soy el que no sabe nada ¿Una víctima? Es una situación difícil Porque el amor Y las adversidades No pueden ir juntas Hay que tratar de superarlas Para seguir De hecho, ¿no? Si, ¿no? Si Triunfa el amor Ay, ojalá Javier Dulce ¿Cuánto? Dulceites Dulceite Costó, costó Pero tu personaje ¿Cómo se llama? Mauricio Este se llama Mauricio Y Mauricio es hermano de Sergio Es hermano de Sergio Y le gusta a Rosy Su flaca No, ¿qué hablas? ¿En serio? Todo el mundo me ha dicho eso ¿Por qué justo? Con tantas mujeres que hay ¿Por qué su flaca? Pero sí, así es la vida Es que me toca No me parece A mí tampoco, es verdad Pero bueno, eso dice el guión ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Se la va a cerruchar? Sí Y bien fuerte La cerruchada Sí, sí, sí Bien fuerte Pero al público le va a gustar ¿Ah? Sí Hay cosas bien fuertes Que no sé si puedan salir en televisión Bueno, si la grabaron Van a salir en televisión Pero yo, en mi opinión No deberían salir Porque son muy fuertes Bueno, no sé De la parte de la novela Sí, sí Es que es todo por la fama, pues Exacto Todo por la fama, de verdad Bueno, lo mío no Yo no lo hago por la fama Yo lo hago por Rosy, de verdad Rosy, tú vamos a... Pero realmente la quiere O sea, la quiere hacer Sí Yo creo que es un Algo más de querer Yo creo que es algo enfermizo O sea, yo creo que es algo... Estás emocionado Sí, yo estoy enfermo, man Entonces yo quiero hacer... Yo quiero estar con ella Sí o sí Sí ¿Y lo vas a lograr? Qué miedo, en verdad Qué miedo No sé Este chico... Este chico Va a estar como que... Te juro que yo soy un pan de diosa Yo soy bien noble Mi día a día soy noble Bueno, tú sí Pero Mauricio... Sí Complicado, complicado Bueno, va a estar bueno de ver Yo creo Va a estar muy bueno la temporada De verdad Soy tan curiosa Mamente Siento mi cuerpo Diferente Busco en el closet De mamá... Ay, qué linda, mi hijita Por favor, chicos, aplaudos Aplaudos, aplaudos 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 Tengo el final de la segunda temporada Resulta que en el último... Estefano, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá, de empezar con esta nueva familia y a ver qué pasa, ¿no? La verdad que estoy con muchas expectativas. ¿Cómo es esta familia en la que tú te estás metiendo? La familia Vilchia es una familia muy unida, muy unida entre ellos, tienen muy claros los valores y yo vengo un poco ahí a meter discordia, ¿no? Uy, no, ¿a meter discordia por qué, Estefano? A crear problemas, hermano, porque ya he hecho muchos papeles de bueno. Ahora ya me toca ser un poco más frío, un poco más mala, más calculadora y... Así, madre, así. Tienen que pechar el papel que le den y meterle, nomás. ¿Y cómo se llama este hombre? Benjamín, pero le dicen Toretto. Toretto, ¿por qué? Es un tipo que le gustan mucho los carros de carrera, los piques, ese tipo de cosas. Sí, 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 ahí conoce a Viviana y bueno, van teniendo ahí, ya no puedo... Uy, aso, madre. Sí, pero feliz, feliz. Qué bacán, ¿no sabes que te vamos a ver ahí con Vivi? Sí, me van a ver con Vivi, interactuando con Vivi, con Johnny, con Marco, con toda la familia, con Gael, ya no van a ver. ¿Y tú también estás en el programa de Todo por la Fama? Ahí estamos ahí también, poco a poco, pero no... No llevo ya. Ok, no se puede decir nada. Así que nada, estoy feliz y gracias por apoyar, no se olviden de ver y si sale antes del próximo fin de semana, Orquesta Señoritas. Orquesta Señoritas, sí. Por favor. Gracias, Aritín. Mayra Oñi y Patricia Portocarrero regresan, madre, hija, una vez más en Best Buy de la Quinceañera, Todo por la Fama. Sí, no se pueden perder este 6 de diciembre, ya empieza la novela que todos esperaban, todo el mundo estaba, por favor, ¿cuándo empieza la segunda parte de la novela? Ya, ya empieza este 6 de diciembre, después de esto es guerra, a las 8 de la noche, no se pueden perder, BBQ, Todo por la Fama. Oye, y Viviana casi se sale con la suya, ¿no? Imagínate hasta que la descubrieron y tuvo que meter la pata a María Fé. ¿Cómo no va a venir? Pero, ojo, eso no termina ahí, tú dices casi se sale con la suya, pero no termina ahí, tiene que ver ese primer capítulo en el que hay cosas, pero así candentes, candentes. No, ¿qué va a pasar? No, que quiera que te ponerte. Viviana nunca se queda atrás. Ay, brujito. Ella no se va a quedar tranquila con lo que le ha hecho a María Fé, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Así que no se pueden perder porque esta segunda temporada está mejor que la primera, chicos, así que, por favor, conéctense todos este martes 6 de diciembre. Por favor, ¿no? Los invito a todos, a toda la gente de Agenda que tiene que seguirnos, estamos en las redes, y bueno, está la señorita actriz Mayra Goni, Goni, ¿no? Mayra Goni en Instagram. Y Goni en la vida real, si no es que tengo una complicación porque la ñ no existe ni en el banco. Es que la ñ es muda. Ah, no sé el H. Y también me pueden seguir Impropatricia en Instagram, me pueden seguir en Twitter y en Facebook también. A mí también en Facebook Mayra Goni normal y en Instagram Mayra Goni, arroba Mayra Goni con nene. Y tienen que seguir la novela, por favor. ¿También? Todas las noches en América Televisión. ¡Uh! Gracias. Más jugandilla, Mónica del Campo. ¿Qué cosas le esperan en esta nueva temporada? Uy, Mónica llega desafiante. ¿Desafiante? Así es, porque bueno, en la primera temporada Mónica desaparece, ¿no? Porque le iban a culpar de la muerte de su esposo, entonces desaparece, se va del país. Qué malo, ¿no? Horrible. ¿Cómo van a ser eso? Es horrible, en verdad. Pero regresa con todo, pero no te puedo decir en qué fecha de la segunda temporada, en algún momento tienen que engancharse con la telenovela desde el 6 de diciembre a las 8 de la noche que empieza BBQ, todo por la fama, para que puedan ver cada capítulo y se den cuenta en qué momento es la aparición de Mónica. Y viene así como que a llevarse a todo, o sea, para arrasar, ¿no? Bueno, tú has visto cómo es ella, ella es una mujer, ¿no? Orgullosa de sí misma, egocéntrica, porque piensa en ella, alguien le da un consejo y ella no lo toma, ella cree en su palabra y cree en su mentira. Así es, Mónica. Necia. Re contra necia, sí. Pero bueno, es un personaje realmente que ha sido un reto para mí y ahora, bueno, me ha ayudado a conocerlo un poco más, también con la ayuda de los directores, que son los que me dan el empujoncito para que la escena salga muy bien. Ay, qué bacán. Qué paja, ¿no? Y arranca ya el martes. El martes, qué nervios. Qué bien. Eso es después del fondo del sitio, ¿no? Sí, al fondo del sitio acaba mañana. ¿Mañana? ¿Tú estuviste en el fondo del sitio? Sí. Ay, ¿ahora qué paja? Y sí es como que... Bueno, a veces me tengo que tumbar el chip del fondo del sitio porque es bueno mi personaje y ponerme el chip este del malo y... Pero bueno, ya, la chamba del actor, ¿no? Bravazo. Qué paja. Bueno, ahí veremos, me baila quien señala todo. No se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Buenísimo. Claro, a todos los amigos de Agenda.p, ya saben, no se pueden perder. BBQ, Bea, BBQ, Bea. Estoy en el banco, ¿yo? BBQ, todo por la fama, a partir de este 6, después de Esto es Guerra. Así que no se la pierdan y la pueden ver toda la familia junta. Espero que les guste porque la hemos hecho con muchísimo cariño. Un beso para todos ustedes. Gracias. Ven, Miley, que enseñará todo por la fama. Va a estar increíble. Ya saben que no se la pueden perder por la pantalla de América Televisión todas las noches a las 8 y media. Amigos, en Agenda.p, esto ha sido todo. No se olviden de seguirnos en Facebook y si quieren pueden seguirme a mí en Twitter, arroba Oscar Kid. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Personajes, más romances, más emoción. Ellas lucharon por sus sueños. Ahora no pararán hasta llegar a la cima. Ven, baila quinceañera. Todo por la fama.